¡Hola, pabletes! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Y en el video de hoy, leyeron bien el título, vamos a estar probando trucos de arte virales de TikTok. Se ven por todos lados esos hacks que vos decís, ay, hace todo tan fácil y le sale todo tan bien. Bueno, acá los vamos a poner a prueba y vamos a ver si realmente funcionan o si son toda una mentirita para que se vea todo bien en redes sociales, como suele ser siempre. Antes de arrancar no se olviden de suscribirse, de darle like, de dejar un comentario si el algoritmo me recomienda, este video le llega a más personas y se suscriben para ser parte de esta bella comunidad de pauletes. Yo miro muchísimo TikTok, muchísimo Instagram Reels, muchísimo shorts acá en YouTube y todo y me vivo encontrando con estos videos que son, que parecen tan fáciles de hacer y que parece que haciendo dos cosas así pim pam pum haces una obra de arte majestuosa e increíble y en el video de hoy les vamos a estar poniendo a prueba. ¿Por qué? Porque yo no creo que todo sea tan fácil como parece y hay algunas cosas que si llegan a funcionar siento que serían muy geniales y yo las voy a probar para que ustedes no tengan que gastar materiales y todo en probarlas y nada, me ven fracasar a mí. El primer video que vamos a estar analizando y probando es este que les voy a dejar acá. Esta técnica me parece hermosa, tipo hacer los fondos de los cuadros así me parece una idea fantástica. La chica usa este tipo de brocha que la tengo, así que la vamos a estar usando y vamos a ver si esto funciona. Yo creo que la forma de la brocha es lo que hace que salga bien y tengo exactamente los mismos colores y blanco, pero blanco es muy grande, ahora se los muestro. Exactamente los mismos colores que usó ella, así que vamos a ver si nos queda como les quedó a ella. Ok, para este challenge vamos a necesitar... Pone primero los colores medio así desparramados, pero vamos a estar usando... Estos dos pinceles, yo creo que ella está usando uno más de este tamaño. Vamos a usar el chico, cualquier cosa así nos sale. O sea, yo creo que el efecto va a ser el mismo, puede quedar o más grande o más chico dependiendo del pincel. Lo que hace primero es poner las pinturas, o sea, como pintitas de acrílico de los colores por todas partes. Miren qué bello este color, espero que quede bien. Nada, voy a hacer eso, ahora les voy a hacer así y va a aparecer toda la pintura, miren. Bueno, ahora sí, acá me mandé un moco, pero bueno, vamos a arrancar desde ahí. Lo que hace es hacer un movimiento así, que lo estuve... Miren, lo voy a hacer arriba de la mesa antes. Uy, acá se manchó. Hace un movimiento que es una cosa así. Ok, tengo miedo gente, arranquemos. Vamos a ir desde acá. Quiero que el rosa se vea mucho. Y además... Ey, pará, pará, pará. ¡Miren! Es como que... Siento que algo estoy haciendo mal en esta parte, vamos a probar corregirlo. Que me queda mal el movimiento. Pero queda muy bello, ahora voy a probar acomodar acá. Ey, creo que esto está funcionando. Bueno, vamos a seguir desde acá. Yo creo que la clave... Esto es una especie de ASMR. Es como que el rosa igual ni se nota, ¿no? ¡Ah! ¡Miren! ¿Están viendo esto? Sí, siento que el rosa no se ve. Le eché mucho igual, le eché la misma cantidad que el resto de colores, creo. Como que el azul se comió los colores. Igual suele pasar que los colores oscuros se comen el resto de colores. Pero bueno, lo voy a dejar a un lado. Y cuando seque, volvemos y le sacamos la cinta y vemos cómo quedó el resultado final. Bueno, así está mojado. Y ahora se los muestro seco. Mal que bien. Siento que este hack está aprobadísimo. ¿Qué opinan ustedes? El próximo video que vamos a estar poniendo a prueba acá en el canal es este que están viendo. En donde vean esas pinceladas. Es como con una sola pincelada lográs hacer hojas en dorado sobre negro. Y me parece muy raro que una pintura cubra también. Y una sola pincelada cubra también sobre negro. Así que bueno, lo vamos a estar poniendo a prueba. No le tengo mucha fe a esto. O siento que hay que encontrar muy específicamente los materiales necesarios para hacerlo. Pero bueno, vamos a ponernos a prueba. Vengan conmigo. Para este truco voy a primero encintar exactamente cómo hace. Ah, en el video hace creo que un señalador de libros. Pero bueno, nosotros vamos a probar hacerlo en una hoja negra normal de dibujo. Así que yo supongo que lo que queremos chequear es el resultado, no hacer un separador. Así que vamos a probar. Voy a estar usando estas acuarelas. Que la más parecida... Miren que bellos son muy lindas. Creo que la más parecida al color que usa es este, que es el Red Gold. Como un dorado más rojizo. Así que vamos a irnos por esta. Y voy a estar usando este pincel. Que es bastante similar, ¿no? Es bastante parecido. Vamos a mojar las acuarelas. Miren, esta toma súper satisfactoria. Mojando las acuarelas. Pero bueno, quiero empaparlo en pintura. Y lo que hace es con un solo trazo... Creo que tendría que practicar esto antes de en otro lado primero. Pero bueno, vamos a probar directamente sobre el papel. Ok, lo que hace es hacer una línea desde acá. El color. Vamos a volverlo a cargar. No sé si esto es hacer trampa o no. Pero lo que hace es hacer este movimiento. Gente, ¿lo están viendo? Creo que esto funciona. Siento que quiero que me quede más puntiagudo. Pero no me está quedando como quiero. Pero es como aplastar... Creo que requiere su técnica. O sea, requiere practicar el movimiento este de aplastar y levantar. Y como que quiero que me quede más puntiagudito. Pero bueno, la idea es hacer un solo trazo, no lo que yo estoy haciendo. Pero funciona, gente. Y queda muy bien. Y este pincel creo que... Uy, no. Este me salió muy mal. Pero este pincel creo que funciona bastante bien. Es este. Es Nell Sable en el número 14. De Japón. Este es de Stationery Pal. Y las acuarelas también. Por si les interesa. ¡Ey! Esto queda muy bien. ¿No les encanta? Necesito hacer esto más seguido. Bueno, les dejo una cámara rápida. De todo el proceso. Porque vamos a llenar la hoja. Ok, gente. Este es el resultado. La verdad es que queda súper bien. Me olvidé de decirles que las acuarelas son. Son estas. Gansa y Tambi. También son de Stationery Pal. Tanto de las acuarelas como el pincel. Yo creo que acá. Esto también pueden hacerlo en otro color, digamos. Que no sea negro y con otros colores. En papel de acuarela. Lo que yo creo que es muy importante es el pincel. Tener un pincel con esta punta puntiaguda. Y que sean bien redondos. Siento que es la gracia del hack. Porque es lo que hace que nos quede bien. Este hack está aprobadísimo. Pensé que no iba a funcionar. También me gusta. También me gusta. ¡Woo! El próximo video que vi. No es un hack en realidad. Y me va a servir mucho. Porque yo tengo mis pinturas Jimmy. Y es este que ven acá. En donde ven que la chica tiene las pinturas recontrasecas. Bueno, quiero que vean lo seco que está esto. No las uso hace un montón. Porque no las he podido recuperar. Así que vamos a ver si esta forma de recuperar las pinturas gouache. No sé cómo se llaman. Funciona. Y si funciona, pueden salvar todas sus pinturas. No tengo ni un rociador como hace ahí. Pero creo que en realidad no es lo importante. Tengo estos pinceles que son los recargables. Así que vamos a intentar ponerles un poquito de agua. Algunos vamos a empezar con esta. Que es uno de mis colores favoritos. Siento que hay que echarle bastante agua. Porque están muy muertas. Así que vamos a probar. Y lo que hace es que con la espátula... No sé cuánta agua habrá que echarle a esto, la verdad. Quizás hay que dejarlas que aflojen. Están muy secas, gente. Vamos a probar a echarle todavía más agua. No sé si esto está bien o no. Igual el agua después se seca y la pintura queda así. Así que yo creo que en realidad no pasa nada con echarle mucha agua. Pero bueno, vamos a probar. A ver, funcionar, funciona. Se están acomodando muy de a poco. Pero siento que no es tan rápido como en el video, claramente. Igual creo que tampoco las de la chica del video no estaban tan mal como las mías. Pero bueno, les voy a probar echarle aguas a todas. Dejamos un rato volver y ver si podemos hacer esto de una manera más rápida. Ok, yo creo que un poco funciona. Miren, o sea, volví un poco a su consistencia original. Sigue habiendo chuncos gigantes y estuve mucho tiempo con este solo color y con algunos otros. Yo creo que quizás hay que dejar que actúen más el agua. Si esto llega a funcionar más tarde voy a estar probando. Se los voy a estar compartiendo en mis historias de Instagram. Así que vayan a seguirme. Pero bueno, en realidad no funciona como en el video. Ayuda a que las pinturas estén mejor, sí. Pero no, no es tan fácil como hace la chica del video. Así que este hack la verdad que es desaprobadísimo. Y miren cómo me quedaron las manos. El próximo video que vamos a estar analizando es este que van a ver ahora. Es todo muy chiquito. Es todo muy tierno. Está usando óleo pastel. Me parece muy pequeño todo pero vamos a estar probándolo. Así que vengan conmigo para ver el resultado final. Vamos a cortar un cuadradito como el de el video. Y ahora volvemos. Ok, tenemos... No me critiquen mi cuadrado, fue un poco improvisado. Vamos a poner la cinta como hace en el video. Ok, tenemos acá nuestro cuadradito. Y usa óleo pastel. Que son estas pinturas que perdón por el orden y perdón por la organización. Yo sé que no es la mejor. Arranca desde el azul y va un celeste más clarito. Yo no tengo dos celestes. Así que voy a estar usando blanco. Ah, lo que hacía antes es ponerle un pedazo de cinta como para marcar el horizonte. Que es lo que vamos a hacer ahora. Que más o menos acá a la mitad, un poquito más abajo, lo divide. Y sería cielo y el mar. Pero bueno, arranca con estos que son óleos pasteles. Los que yo tengo son en marca Rips. Nunca los pude usar mucho. Nunca les enganché mucho la onda. Pero lo que hace es empezar a darle así. Bueno, hace eso. Y después le pasa celeste. Para que se difuminen. Pero no me queda muy bien igualmente. Pero vamos a pasar el dedo como para difuminar. Porque si hacemos así, queda así. Pero yo estoy segura de que lo que él hace después es difuminar con el dedo. Porque es imposible. Yo creo que los óleos pasteles no quedan así de una nunca. Que lo que hay que hacer ahora es usar el dedo mágico. Y hacer esto. Y ahí queda un poco más similar a lo que hizo él. No queda igual, ¿no? Pero para mí nos está engañando por eso. Porque aparece como que de la nada le queda así y no le queda así. Ahora lo que hace es recortar algo así. Como para lograr la silueta de una montaña. Y va a ser muy preocupante mucho por el resultado. Por lo que veo. Y lo pone ahí. ¿Qué mal? Así. Vamos a usar la otra. Vamos a hacer la montaña de nuestra de este lado. La de esta del otro. Pero bueno. Nos quedó abierto de ese lado. Así que la vamos a cambiar de lugar. Y lo usa como stencil. O sea. Sobre lo que hizo. Igual es como que se me mezcla con el color que estaba abajo en negro. Y le empieza a pasar. Y acá nos tendría que quedar. Una montaña. ¿Eh? No quedó tan mal, ¿no? Bueno. Ahora quedó del otro lado. Pero en sí la técnica es la misma. Y lo que hace es algo muy extraño. Como que no sé con qué es que pone una luna. Yo lo voy a hacer con pintura blanca. Porque no tengo esa pastita que usa él. Así que vamos a hacer un puntito con pintura blanca. Que va a ser nuestra luna. Ahora lo que hace es sacar esta cinta. Y ponerla por encima. Lo cual me pone un poco nerviosa. Y la pone por arriba de lo que acabamos de pintar. Y siento que esto va a levantar. Y ahora lo que hace es arrancar con amarillo. Es como que igual. Claro, crea. Yo soy una tonta. Porque dice la luna. La hace amarilla. Yo me acabo de dar cuenta. Y la hace en el centro. Ay, a ver, paren. Capaz que la podemos borrar y la volvemos a hacer. Sí. Bueno, ahora vamos a hacerla con el mismo óleo pastel. Y acá en el centro. Pero arranca como reflejando la luna. En el mar. Perdón, puede fallar. Pero lo hemos salvado. Y del otro lado le da con azul. Acá estoy segura de que de vuelta le pasa el dedo. Para que esto se quede bien. Bueno, y ahora. Por alguna extraña razón lo que hace es usar una espátula. Y empezar a darle así. Que no entiendo. No entiendo qué es lo que logra con esto. Bueno. Le da blanco. No sé si lo carga. Lo carga con la espátula. Pero yo no puedo sacar esto de la cosa. Y cargarlo con la espátula. Y como que con la espátula así esto. Pero no entiendo. Bueno. Da un efecto la verdad. Pero no lo logro entender de todo. Ah, pero bueno. Se difumina un poquito. Y ahí va. A ver. Vamos a sacar esto. A ver. Bueno. No quedó tan mal. Me falta hacer de vuelta la luna. Bueno. Vamos a hacer. La luna en amarillo. Como para que quede. Igual no la hace amarilla. La hace blanca. Pero no tiene sentido. Porque el reflejo es amarillo. Como que le encontré muchos defectos a este. Porque le estoy haciendo con una espátula. Cuando la puedo hacer con. El color lo hace con una espátula. Como que como le queda tan redondo. A ver. No me gustó hacer esto. Porque lo pinta como que es mucho más fácil. Y tenés que primero la parte del dedo no la dice. Segundo. Hay que dar más de una mano. Como que no es. Como que de una te queda tan bien. Quizás con la práctica queda bien. Quedó bien. Como me entreguen. A mí como que no me termina de gustar. Se escucha tuta buena. Tiene gracia. Así que. ¿Qué opinan ustedes? Tiene como mucho relieve. Este truco. No queda feo. Pero el video está engañoso. Está mal. Pero no está tan mal. No está tan mal. Bueno. Chau. Chau.